Mañanita, mañanita Mañanita descasé Así estaba la mañana Cuando te empecé a querer Así estaba la mañana Cuando te empecé a querer Te quisiste, yo te quise Te olvidaste, te olvidé Todos tuvimos la culpa Tú primero y yo después Todos tuvimos la culpa Tú primero y yo después Te mandaron que te olvidé Porque no sabés querer Como fuera el primer hombre Que pretende a una mujer Como fuera el primer hombre Que pretende a una mujer En los alas de la losa La losa va a ser cabel Las madres guían sus hijos Y no saben para qué Las madres guían sus hijos Y no saben para qué Yo soñé que el fuego ardía Y la noche se sentía Para soñar imposible Soñé que tú me querías Para soñar imposible Soñé que tú me querías Anoche soñé que tú me querías Anoche soñé un sueñito Por estar soñando en ti Un abrazo y un besito Que en mi sueño Que en mi sueño te lo di Un abrazo y un besito Que en mi sueño te lo di Me casaste y te encerraste Yo te lo decía yo Y aunque te casaste en tierra Como a mí me sucedió Y aunque te casaste en tierra Como a mí me sucedió No te casaste en tierra No te casaste en tierra No te casaste en tierra Que en mi sueño te quedas No te casaste en tierra Gracias.